¡Aplausos! Que me duele en el alma, que me haga llorar Luego dame caricias para hacerme olvidar Que si no me aburro chiquitito de tenerte tan calladito arrasándote a mis pies Dale ritmo al plato, que si no yo ya me harto de tanto Poco chocolate y tanta miel Dame un poco más, dame un poco más, dame un poco más Dame un poco más de pimienta y sal y dame un poco más Dame un amor chiquitito, como se debe dar Dame un poco de pimienta y un poquito de sal Que me duele en el alma, que me haga llorar Luego dame caricias para hacerme olvidar Y es que tu mamá no te enseñó que a la salada hay que ponerme una puntita de limón Y si se te queda más oscita, ponme un poco de pulsacita ya con lágrimas de amor Dame un poco más, dame un poco más, dame un poco más Dame un poco más, dame un poco más De pimienta y sal, dame un poco más Dame un poco más, 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 dame un poco más Dame un poco más Pero dame un poco más Y dame un poco más Pero qué pasa que no hay más Más que no hay más Dame un poco más Dame un poco más Dame todo ya Dame todo ya Dame un buen chiquitito Como se debe dar Con un poco de pimienta Y un poquito de sal Que me vuelva en el alma Que me haga llorar Luego dame caricias Para hacerme olvidar Para que venga la primavera La casita de espancaritos Otras verdes y de sol Tiene caberantes La tormenta con relámpagos Muchos baños, curaciones Y pasión